Y bueno, acompá amigos, les habla Tico de Ticology y hoy es día de Ticology Responde, donde voy a responder todas sus preguntas que me dejaron en la publicación que hice en Facebook. Los invito a que me sigan para que en el próximo video me dejen una pregunta, la que quieran y yo aquí se las voy a responder. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí a responder y la primera pregunta que tenemos es de Jesús Arturo. Dice, yo tengo iOS 10.3.2, ¿será que saldrá el jailbreak o actualizo cuando salga iOS 11? Bueno, aquí si están iOS 10.3.2, por ahí se dijo que este exploit que se liberó sería compatible hasta 10.3.1, pero hay mucha posibilidad de que salga un jailbreak para iOS 10.3.2. Entonces, si te gusta mucho el jailbreak, yo te recomiendo que mejor te quedes en esa versión y esperes al menos hasta que salga la Golden Master o la versión oficial de iOS 11 para ya instalarlo y des ese tiempo para ver si sale un jailbreak o no, ¿vale? Y dice también que si podría ser posible que salga un jailbreak en iOS 11 después. Sí, también esto es muy posible, como siempre, cada versión nueva de iOS siempre hay mucha posibilidad de que se venga un jailbreak, ¿vale? Y ahora vamos a pasar con Ricardo Orozco. Dice, ¿qué edad tienes? Tengo 23 años. Los cumplí el 23 de junio, hace poquito cumplí 23. ¿Y piensas vivir de esto? ¿Crees que esto te deje algo bueno a tu vida a largo plazo? Saludos y bendiciones, compañero. Ricardo Orozco, la verdad sí, esto me gusta mucho, lo disfruto bastante, disfruto demasiado hacer videos, compartir con ustedes cuando estoy en vivo y me comentan. Esto es lo más bonito yo creo que he hecho en mi vida que hasta ahora llegar al alcance que tengo en todo el mundo. Esto es mucha felicidad y todavía quiero llegar mucho más lejos y es una promesa que tengo en el cielo con mi mamá que a ella le encantaba que hiciera esto. Entonces, yo le voy a seguir echando ganas y espero que YouTube en un futuro pueda decir que, o tener esa plaquita que al mínimo la de 100.000 seguidores o 100.000 compañeros, en este caso como yo les digo. Ojalá que se me dé, pero esto es un gran sueño, sí, y espero que YouTube sea una parte todavía aún más importante de mi vida de lo que ahora ya lo es, ¿vale? Y vamos con Miranda Villarreal Remberto, dice, ¿de qué me recomiendas quedarme con el Jailbreak o cuando salga la versión oficial de iOS 11? Actualizar. Bueno, pues si ya tienes ahorita Jailbreak, pues es mejor quedarse con el Jailbreak y actualizar quizás a la versión oficial ya de iOS 11. Pero si lo estás esperando, pues igual como en la primera pregunta que le respondimos aquí a Jesús, pues esperar y si sale lo haces. Ya teniendo Jailbreak, yo si tuviera un Jailbreak en iOS 3.2 o 10.3.1 y sale iOS 11, yo creo que todavía duraría un mes o dos más en la versión de iOS con Jailbreak. Entonces, esta será mi opinión, yo es lo que te recomiendo, pero pues ya depende de si lo tengas ahorita o no y si salga, ¿no? Si no lo tienes de que salga antes de que salga iOS 11 y demás. Y ahora vamos a pasar con Miguel Ángel Valles, dice, ¿qué diferencia hay en la beta pública y beta de desarrollador en iOS 11? Bueno, esta es una pregunta que yo también me hacía antes, pero bueno, no es una diferencia que tú digas, wow. No, simplemente, por ejemplo, ven que ahorita la beta de desarrollador es la que tenemos disponible, es la 8 y la beta pública es la 7. Entonces, se podría decir que la beta de desarrollador podría ir una más avanzada simplemente. Y ya cuando aquí, por ejemplo, salga la Golden Monster de desarrollador, tal vez sea la 8 para la pública. Entonces, una diferencia grande no hay, es simplemente que quizás la beta de desarrollador sea un poquito más como que para que la estén probando, obviamente, los desarrolladores y demás. Y luego hacerla pública para luego la nueva que vayan sacando, irla probando y demás. Pero una diferencia que digas, brutal, no, no hay una diferencia, es simplemente esto de pruebas y para luego ponerla pública y demás. Es por eso que ahorita está la 7 en beta pública y la 8 en desarrollador, ¿vale? Y dice NicoJS, ¿vale la pena comprarse un iPhone SE en este año? Esto está interesante, saludos chicos, saludos Nico. Esta pregunta está bien interesante porque yo tenía pensado hacer un video acerca de si vale la pena comprarse un iPhone 7 ahorita en estas fechas, ya que viene la nueva gama de iPhone. Y bueno, aquí con la pregunta que me dices del iPhone SE, bueno, fíjate que este todavía se me hace como una mejor opción comprar un iPhone SE que un iPhone 7 o 7 Plus. ¿Por qué? Bueno, porque pues el precio obviamente es mucho menor a lo que vale un iPhone 7 y demás. Entonces, yo por eso podría ser viable comprar un iPhone SE, pero ojo, todo también dependiendo de cómo esté tu bolsa, ¿vale? Por ejemplo, si en tu bolsa dices, ah, me puedo comprar el iPhone SE y después cuando salga el más nuevo me lo puedo comprar porque pues el SE no está tan alto, quizás el precio. Entonces, por ahí sería bueno. Pero ojo, si cuentas con una bolsa, por ejemplo, unos 10 mil pesos y dices, no, me quiero el SE, pero pues te faltan unos 10 mil para el más nuevo que va a salir. Y dices, no, mejor me espero y junto más dinero y me espero al más nuevo y me lo compro, ¿no? Entonces, esta es una decisión difícil. Yo, sinceramente, ahorita no compraría ningún dispositivo. Me esperaría que saliera el iPhone edición especial, el iPhone X o el iPhone 8, no sé cómo se va a llamar. El rumor más fuerte es el iPhone X Edition. Entonces, yo en lo personal ahorita no compraría ningún dispositivo y me esperaría que saliera este para comprarlo. Es muy probable que cuando salga venda con el que estoy grabando ahora, que es el 7, el rojo, y para tener el más nuevo. Así que yo recomiendo ahorita que no compren ningún dispositivo si va a ser nuevo y que se esperen mejor a esperar. Que se esperen a esperar. Que mejor aguarden unas semanitas más para poder ver el nuevo dispositivo si nos llena el ojo, ¿no? Y ahora si compraré ese va a ser una elección y pues mejor, ¿no? Así que ahora vamos a pasar con el ya. Estrada dice, Halo of your sub world. Saludos, chico. Alias, fíjate que jugué Halo, pero hace mucho. Entonces, yo creo que voy a elegir Halo. ¿A ti cuál te late más? Comenta, broder. Y por lo último, Noe Miranda dice, ¿qué opinas del diseño prototipo final que dio a conocer Benjamin Gershkin? ¿Dónde muestra el iPhone 8? ¿Cuáles son tus impresiones? Aquí te dejo el link para que lo cheques. Saludos, chico de Ticolo. Y saludos, carnal. Ya lo chequé. Bueno, de hecho, son los diseños que hemos visto últimamente del iPhone 8, iPhone X. Y la verdad ya a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho la cámara vertical. Me gusta mucho la pantalla frontal. Me encanta. Pues, bueno, la pantalla frontal es la única pantalla que tenemos. Me encanta la pantalla que sea completa. Me encantan estos espacios que dejaron aquí arriba también. Me gusta mucho cómo se ve. Aquí por ahí, ahí en el Facebook de Ticoloji, puse una imagen donde le hacen una semejanza en cuanto a las cajitas de rastrillo que tiene el diseño igual. Pero bueno, eso me gustó mucho. La verdad, yo estoy muy impresionado. Me agrada mucho este diseño. Aparte de que va a ser un tamaño que no va a estar tan grandote. Porque yo no soy fan de los iPhone 7 Plus. De los Plus. Porque es muy grande. Creo que ese es ideal para una chava. Al menos para mí, no porque en las bolsas no me cabe nunca. Pero el diseño, la verdad, me agrada. El ojo lo tengo lleno. Simplemente estoy esperando ver la presentación. Que salga el día de la compra. Ir por él. No sé cómo lo voy a hacer. Pero lo voy a comprar. No sé. Quizás los próximos videos después del iPhone 8 los tenga. O los verán. Sin que yo tenga yo un riñón. Pero bueno. El chiste es que sí lo quiero comprar. Y nada. Pues ya llegamos aquí al final de todas las preguntas. Espero les haya gustado muchísimo este video. Que le den like. Que lo compartan con sus amigos. Si no están suscritos. Los invito a que se suscriban. Y pues yo ya me voy. Yo soy Tico de Tico y fue un placer aquí grabar para ustedes. Como siempre lo es. Hacer un video es lo mejor del mundo. Y bueno. Ya me voy ahora sí. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!